Muy buenos días, muy buenos días de nueva cuenta. Aquí nos encontramos como cada viernes, pues para llevarles este breve resumen semanal de lo más relevante que pasó en esta semana que hoy termina. Una estadística muy triste, muy delicada, lamentable, lamentable las estadísticas que vamos a comentar hoy. En esta semana hubo 17 accidentes donde participaron motociclistas. Unos con consecuencias muy graves, unos están graves todavía, están delicados en los diferentes hospitales de la capital tamolipeca. Exhorto, les pido de favor de todo corazón a los motociclistas, el casco en los manublios o en el codo no les va a salvar la vida, no les va a salvar la vida el casco. Úsenlo, pónganselo, no manejen rebasando entre vehículo y vehículo. Ustedes manejan un vehículo de fuerza motriz, ya sea deben ir en la parte trasera de un vehículo o en la parte delantera, pero no rebasando entre los vehículos. De todo corazón, extremas precauciones a todos los motociclistas y a los automovilistas, pues respeten, si va un motociclista delante de ustedes, no vayan píteles, píteles, porque la verdad los ponen nerviosos. Y aquí las consecuencias. 17 accidentes donde participan motociclistas en una semana. Y vamos a iniciar con el de ayer, lamentablemente un motociclista que viene del vecino estado de Nuevo León, con rumbo hacia San Luis Potosí. Él circulaba por la carretera vieja Amante al llegar al entronque con la Rumbo Nuevo, pues por desconocerse pasa, como Juan en su casa, y es impactado por una caberneta Chevrolet Silverado, donde viajaban dos personas adultas y que iban con rumbo hacia un poblado que se encuentra cerca de Miquiguana. La persona resultó con probable fractura de pierna izquierda, así como golpes contusos y heridas en el rostro. Otro de los aparatosos y lamentables fue el que ocurrió en la carretera Vieja Tula ya. Eso es cada domingo. Cada domingo hay un accidente de moto en la carretera Vieja Tula. Le tocó a un joven de aproximadamente 40 años que venía del Mirador con rumbo hacia la capital tamaulipeca al salir de una curva de rapa. Su moto se va a un voladero de aproximadamente 5 metros mientras él queda a punto de caer también al voladero. Afortunadamente llegaron varios de sus compañeros, lo hacen más hacia la cinta asfáltica, y pues fue trasladado grave a un hospital de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Otro de los motociclistas fue en el 9 bulevar José López Portillo. Este joven fue a las 4 de la mañana, no andaba tomado, él iba a trabajar alrededor del mercado donde se dedica a descargar fruta, pero pues iba circulando de poniente a oriente por el bulevar Luis Echeverría al llegar al 9 y al imaginarse que es ahora y poco tráfico, le dio siendo impactado por un vehículo Nissan March conducido por una dama. Él resultó con probable fractura de su pierna izquierda, por lo que fue trasladado a un centro médico. Y el domingo, el domingo después de la final del fútbol mexicano, donde, donde, para darle gusto a mi compañero Jorge Castillo, voy a decir, triunfaron las águilas de la América. Ya me gané la comida de hoy, de parte de mi compañero Jorge. Hubo varios accidentes también de moto, uno de ellos fue en el 16 de Rosabal, donde viajaba una pareja, y según testigos de más motociclistas que venían detrás de ellos, se pasa el alto y es impactado por un vehículo Ford Fiesta donde viajaba una pareja. En la que llevó la mayor parte fue la jovencita que quedó tendida sobre el pavimento, mientras la moto salió volando a una isleta que divide los carriles de norte-sur y de sur-norte. También fueron trasladados la joven en estado un poco más grave que el motociclista. Esto fue 16 de Rosabal. Posteriormente, en el 6-0 Carrera, allá por donde se encuentra una central de autobuses, una camioneta Ford Ranger que salía por el 6-0, 6-0 en sentido de sur-norte, y pues le da prácticamente el cerrón a un motociclista que circulaba de poniente a oriente, el cual también resultó con su pierna izquierda fracturada porque fue trasladado a un centro médico. Es una avenida muy transitada y aún así esta persona se pasa el alto. Otro de los que resultaron gravemente, pero este sí gravemente lesionado, ocurrió en el 8 entre Zacatecas y Michoacán. Un vehículo Nissan March que circulaba, habilitado como divide, circulaba de norte-sur por la calle 8 al llegar a un retorno, circulaba por los carriles centrales, al llegar a un retorno se quiere incorporar hasta el lateral, dándose una vuelta en U y prácticamente cerrándole el paso a un repartidor de pinzas, el cual pues hasta el vidrio prácticamente se metió, quebrando el vidrio lateral derecho del vehículo Nissan March, por lo que resultó con fractura de cráneo severo. Afortunadamente por el lugar pasaba el director de protección civil del estado, el cual inmediatamente le prestó ayuda pidiendo auxilio al 911, llegando también el subdirector, el comandante Raúl de la Yata, acompañado de su esposa que es enfermera y que traía afortunadamente su equipo de trabajo, los que le prestaron inmediata ayuda y movilizándolo mientras llegaba la unidad de la Cruz Roja para trasladarlo de forma urgente al Hospital General debido a la gravedad de sus lesiones. Y otro choque fue el de que originó una dama, una dama que iba acompañada de su hija en el 22 Carrera, viajaba en un vehículo Nissan March de Poniente a Oriente por Carrera. Al llegar al 22 ella reconoce que tenía el rojo, pero al bombearle a los frenos no le agarraron, impactándose con un vehículo Chevrolet que circulaba en forma normal de norte-sur. A pesar de lo aparatoso del accidente, pues no hubo personas lesionadas, pero sí, sí daños de consideración en ese accidente del 22 Carrera. Otro de los choques fue en el libramiento Naciones Unidas a la altura de la entrada al fraccionamiento Marte R. Gómez. Una persona de aproximadamente 55 años conduciendo un vehículo Chevy Bonza se impacta en la parte trasera de otro vehículo Chevrolet. Cuando el vehículo Chevrolet vea, aminora la velocidad para meterse al fraccionamiento Marte R. Gómez. La persona no se percató cuando circulaban de sur-norte, no se percata de la acción del carro de adelante, impactándose en la parte trasera. Protección Civil que pasaba por el lugar también le brindó los primeros auxilios trasladándolo a un centro médico. Con esto, con esto termino mi resumen policiaco semanal. No sin antes despedirme, deseándoles a todos y agradeciéndoles de todo, de todo corazón, a todas las personas que me siguen, ya sea en las transmisiones o en este su resumen semanal. Les deseo que tengan una excelente noche buena y una mejor Navidad. de parte de su periódico El Expreso y de su amigo y servidor Perales Jaramillo Héctor, que tengan, que tengan unas felices fiestas. Y recuérdenlo, yo soy Perales Jaramillo Héctor y con esta, con esta me voy. ¡Ya córtale Perales! Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. ¡Vámonos!